María, ¿y los obispos ahora? ¿Y ahora qué quieren los obispos? Que están pidiendo una cuota mensual a los fieles, ¿eh? ¿A los fieles? Yo también me diría a los infieles, a los que ponen los cuernos. A mí me gusta sacar y ahí, queridos obispos. Ahora, ¿y pensás? Pensando. Resulta que esos que están pidiendo una cuota mensual a los fieles, ¿eh? Porque los cepillos se están quedando limpios. Vaya morro. Tío, pero claro. ¿Pero cómo no se van a quedar limpios si no van a ir a la iglesia? Ni un pelo te encuentran en el cepillo. Ni uno. Claro que también te digo, obispos, que vosotros ni un pelo de tontos tenéis. Pero eso viene de atrás, siglos y siglos. De tontos, ni un pelo.